En Concepcion hay dinosaurios gigantes, una pop construcción así, una estructura. Después voy a ir a la plaza y te encontré con este bosabrio. Siento que somos un jardín de noche y no hay luna que muestre las flores dormidas y a la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos. Y calma que espera la primavera hasta que empiecen a ser como querías los días, los días, los días, los días, los días. Siento que nada ya nos alcanza como subidos a una montaña muy alta. Y a la tarde antes del brillo nos enredamos entre remolinos de besos y viento que mueve toda la arena. Hasta que empiecen a ser como querías los días, los días, los días. Y a la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos y calma. Música